y su núcleo anímico espiritual. Dice la doctora Pilar algo muy interesante, habla del médico escolar y uno diría, habría que hablar del educador médico, porque o los médicos se dedican a eso, a una profesión más, como si fueran abogados o contadores o economistas o ingenieros y se olvidan de esa complejidad que ustedes están mencionando que es la integralidad del ser humano como un ser físico y espiritual, y natural, parte de la naturaleza, pero igual el educador se convierte en un agente cognitivo, enseña idiomas, enseña matemáticas, enseña sociales, enseña filosofía y pare de contar, le importa poquito qué pasa con ese ser humano que está detrás de ese conocimiento que se está adquiriendo. Ustedes han intentado acercarse a las autoridades públicas en salud o en educación para hablarles de la importancia del médico escolar, por ejemplo, a mí eso me llama poderosamente la atención, porque sobre todo en los, bueno, yo diría que en todos los niveles, en todos los estados, pero en los estados más pobres, cómo sería de bueno que hubieran muchachos o profesionales jóvenes de la salud trabajando este concepto de médico escolar para atemperar esas conductas agresivas que no son más que el reflejo y una frustración seguramente enorme de esos muchachos y a nadie se le ocurre que la medicina escolar tiene un papel muy importante que cumplir. Sí, bueno, primero que todo, medicina escolar es una, como diríamos en la medicina convencional, es una subespecialidad, por decirlo así, una especialización de la medicina antroposófica, ¿no? No tenemos en Colombia en este momento medicina escolar todavía, más sin embargo, sí debo decir que todos los médicos antroposóficos somos formados para ser pedagogos dentro de nuestra hacer médico. Ahí sí hay que tener en cuenta que para la medicina antroposófica el concepto de fomentar la salud, o lo que llamamos salud o génesis, génesis de la salud, es casi como un piso fundamental de la medicina antroposófica en donde eso es lo que tú estás diciendo, educación médica, por decirlo así. Y todos nosotros estamos preparados para acompañar al ser humano a fomentar su salud desde los diferentes aspectos, alimentación, ritmos sanos, sueño, vigilia, anímicamente, o sea, es una ampliación realmente desde la medicina convencional, pero con un concepto mucho más hacia la totalidad. En cuanto a este tema de lo que estás planteando, de llamémoslo educación médica, nosotros, por eso las consultas de medicina antroposófica no son consultas de 15 minutos. Es muy complejo hacer una consulta en 15 minutos, donde en realidad alcances a llegar al núcleo anímico espiritual de ese otro ser humano para poder desde ahí empezar a hacer una sana pedagogía o fomento de la salud. Nuestras consultas son consultas más largas, como te decía al principio, de al menos una hora, porque ahí sí podemos tomar esos elementos de recomendaciones, poder hacer como reflexiones con el paciente para que el mismo paciente pueda llegar a un proceso de autoconocimiento y desde ese proceso de comprender lo que le está sucediendo en términos sencillos, que también es algo que tú decías, que sea comprensible para él. Cuando uno logra que el paciente pueda ser comprensible el proceso que está viviendo, de ahí para allá a un paso importante, porque ya el paciente lo puede hacer manejable y ahí es el punto donde puede quizás con más motivación y con iniciativa propia empezar una transformación de hábitos hacia lo más saludable o de alguna crisis que esté viviendo. Ahí en ese punto es realmente como un clic en el proceso con el paciente y ese proceso nosotros digamos que tenemos algo muy claro y yo debo decir que es una de las leyes, por decirlo así, de la medicina antroposófica y es que cuando tenemos un ser humano al frente, sea lo que sea que está viviendo, la crisis que sea orgánica, psicosomática, anímica, espiritual, tenemos el profundo respeto y la profunda esperanza de poderlo ver no como lo que está en este momento siendo ese ser humano, sino como lo que puede llegar a ser. Y esa es una mirada muy esperanzadora. Si lo que ese paciente puede llegar a transformar, pero que nosotros como médicos podemos tener la confianza de que sí lo puede lograr, eso vibra en el ser humano, en el otro también, esa confianza. Incluso puede llegar a pasar que esa transformación, esa salud quizás ya no la pueda adquirir en el cuerpo físico, porque también puede pasar. También estamos en la circunstancia en donde ya en el cuerpo físico está tan instaurado la enfermedad orgánica que nosotros también tendríamos que aceptar como cualquier otro ser humano médico que hay un límite allí. Pero si la transformación, ya la curación o sanación no se puede dar a nivel físico, lo que sí sabemos en medicina antroposófica es que hasta el último momento puede haber una transformación en lo anímico y en lo espiritual. Bueno, déjenme en esta tercera parte, digamos, lo de tiempo del programa comenzar a pedirles que focalicemos algunos aspectos. Yo no sabría decir si de enfermedades o en todo caso de comportamientos relacionados con la salud y cómo ustedes enfocan el tratamiento. Primero, se nos ha dicho, y eso es lo que uno entiende, que las personas que tienen anorexia, que tienen bulimia, que tienen migrañas intensas, es porque detrás tienen unos problemas psicológicos de la Madonna. Y entonces, vaya a psicoterapia o vaya al psiquiatra. Y entonces, como que cuando un padre de familia se encuentra con que su hija es anorexica, lo primero que se le ocurre es, vamos donde el psicólogo o la psicóloga tal y póngale en tratamiento allá de psicoterapia un año a ver si resuelve el problema. O mandémoslo donde el psiquiatra para que lo medique, porque es que esas migrañas y esa tensión. Bueno, punto uno. Punto dos. Encontramos personas que resultan con unos cánceres hiperagresivos, que van generando unas descomposiciones en sus cuerpos que sencillamente superan cualquier posibilidad de tratamiento. Y allí, la respuesta que encuentra la familia, el entorno es, no hay nada que hacer, déjelo morir, porque ya eso hizo metástasis y prepárese para un sano entierro. Frente a esas dos como polos de lo que llamaríamos unas enfermedades, entre comillas, en ignorancia, psicossomáticas, y una enfermedad típicamente orgánica como el cáncer, ¿qué tienen ustedes para explicarnos? Bueno, la medicina antroposófica trabaja un concepto bien importante que fue el que tocó los Miriam, y es el de la salutogénesis. La medicina, perdón, tradicional, se enfoca más en lo que es la patogenesis. ¿Qué hace en gran parte la diferencia? En la medicina antroposófica de la salutogénesis, en el ser humano, existe una labilidad con tendencia. Yo puedo fácilmente pasar de un estado de salud a un estado de enfermedad, pero así como hay unas fuerzas enfermantes, también hay unas fuerzas sanadoras que también están dentro del ser humano. Cuando tú, en un proceso de una enfermedad de una u otra, como los dos casos específicos que tú estás mencionando, logras tener con el paciente todo un proceso de conciencia desde su biografía. De hecho, en la antroposofía existe también la psicoterapia antroposófica. Y uno, como médico antropósofo, tiene ciertos elementos, pero existe también la especialización en psicoterapia antroposófica. Lu Miriam, por ejemplo, también hizo la formación en psicoterapia antroposófica. Entonces, no desligamos una cosa de otra. Hay enfermedades psicosomáticas, pero el enfoque grande de la medicina antroposófica es que lo anímico espiritual se ve reflejado en lo físico, que el origen de la enfermedad no está acá en lo físico en la mayoría de las veces, sino que tiene un origen anímico espiritual, que en lo físico vemos las consecuencias, que es necesario resolverle esa situación al paciente, pero que no nos podemos quedar ahí. Vamos al estudio y el paciente hace un proceso activo dentro de la enfermedad. Porque cuando vamos a un médico tradicional, el paciente asume una posición muy pasiva y es, estoy acá, usted deme medicamentos y yo pasivamente espero que esos medicamentos sobren. Claro, eso lo hacemos nosotros desde la medicina antroposófica, hay que resolverle todas las situaciones, el dolor, que si tengo esta otra dificultad, lógico, hay que resolvérselo. Pero no nos quedamos solo ahí, tratamos a que el paciente en un proceso consciente encuentre el sentido de su enfermedad, encuentre el motivo de por qué enfermar. Porque se dice en la medicina antroposófica, ¿por qué enferma al hombre? La mayoría de las veces es para una toma de conciencia. ¿Cuántas veces tú has visto personas que han tenido un proceso de enfermedad y por alguna circunstancia logran superarlo o bueno, no lo superan? Pero hay un cambio anímico y actitud ante la vida bien importante en esas personas. Entonces, no pensemos que solo es una curación física, pueden suceder procesos y habrá desde lo físico procesos ya inexorables, que además los respetamos y no nos asumimos esa posición pues superdotada de pensar que es que este paciente, como hay casos de pacientes que ya no hay ninguna posibilidad desde lo físico y los hospitalizan en una unidad de cuidado intensivo y los intuban y los aislan de su familia y en un entorno totalmente hostil para él. Qué bueno es que respetemos que esto es un proceso natural, que este cuerpo físico en algún momento va a tener que llegar a su fin, pero que lo sepamos cómo llevar y que eso no sea un proceso en el cual digamos, no, acá no hay nada que ofrecerle. La medicina antroposófica hasta el último momento de sus días tiene algo que ofrecerle al paciente, así sea la ayuda más mínima. ¿Cuántos procesos familiares se resuelven ya al lado del lecho de un enfermo? Eso desde el punto de vista es sanador para todo un entorno familiar, específicamente para ese paciente y para el médico ni se diga, porque es que en esto es un van y vienen donde uno también sale muy beneficiado de esa actitud, porque uno diría, bueno, tanto compromiso, tanta visión diferente del ser humano, no solo refleja a ese paciente, uno como ser humano, como propuesta que está dando a ese paciente, recibe grandes satisfacciones, así no sea en el mundo físico, uno también tiene esas satisfacciones personales, anímicas, espirituales, de haber logrado que muchos seres humanos logren transformaciones en lo anímico, en lo espiritual, que tengan una concepción de la vida. Y más que nunca ahora, en este momento propicio de la humanidad, sabemos que gran cantidad de enfermedades, el cáncer está siendo casi una epidemia, y la medicina tradicional, claro, cada vez tiene más elementos para combatir como ese proceso orgánico, no más, pero se le olvida que es que ese ser humano está dentro de un entorno, y cuántas veces vemos que un paciente que venía con un proceso de enfermedad relativamente aceptable, se le empieza una quimioterapia y el paciente termina, termina una calidad de vida. No es que no se deba hacer, claro, se debe hacer, pero también se debe trabajar esa otra parte. Y ahora me parecería muy importante que Luz Miriam, que además es artista plástica, te cuente cómo el arte dentro de la medicina antroposófica tiene una gran importancia, y que es más, ya está permeando los ámbitos científicos, por decir algo. Se sabe de equipos de oncología que están trabajando su proceso, como hablamos, de su quimio, de su radio, que es muy importante, pero que no olvidan que ese ser humano dentro de esa enfermedad está viendo un proceso muy duro, muy duro para él, para su familia, y ofrecerle estas otras alternativas que son terapias blandas, como se dice, son muy, muy, muy importantes para esa persona, y uno ve las experiencias de esos seres humanos, cómo logran transformarse, cómo tienen un espacio donde ellos pueden expresar, y Luz Miriam que tiene ya esa formación, sabe cómo interpretar ese tipo de pinturas, qué quiere decir el ser humano en eso, cómo puede uno ver qué parte del ser humano logra uno y necesita trabajar más en él a través de la interpretación de eso, o de un modelado, personas que están muy en el afuera y necesitan concentrarse más, un modelado en arcilla, ser capaces en determinado momento de concretar en una forma física algo que está, como todo en la vida, siempre hay una idea generadora que luego termina plasmándose en el mundo físico, lo mismo sucede en la enfermedad, hay como un proceso anímico que luego se plasma en lo físico, es el mismo proceso análogo que sucede en la salud y en la enfermedad, entonces es muy importante, es más que lo que yo resaltaría en la medicina antroposófica, es esa ampliación del arte de curar, esa actitud activa del ser humano como paciente, no es aquí esperando a que el médico me dé la droguita, me haga y yo acá esperando a ver la naturaleza y el medicamento que obre, no, yo tengo que llegar a un estado de conciencia para poder transformar ciertas cosas en mí, estilos de vida, actitud de la vida, qué sé yo, muchas cosas y ahora la gente ya está buscando, uno ve que la gente ya ha llegado a un límite y la medicina también, a un límite de insatisfacción y de ver que no estamos dando respuesta a todas estas incógnitas que ya estamos buscando, es algo que en una época la hubo, porque es que anteriormente esta conexión la había, se fue perdiendo por lo que decíamos, el siglo XIX se ha caracterizado por este materialismo, pero ahora yo pienso que la humanidad está volviendo a estos orígenes porque sabemos que no estamos siendo coherentes con lo que estamos ofreciendo. Explíquenos usted el enfoque del arte dentro de todos estos procesos sanadores. Bueno, primero que todo, conectando con lo que venías tú preguntando sobre dos enfermedades que nombraste, como el cáncer y la anorexia, los trastornos de alimentación, yo quiero resaltar, ya que nombraste dos justo situaciones tan críticas del ser humano, porque las dos situaciones pueden llegar a llevar a la muerte al ser humano, como lo pueden llevar también a una posibilidad de transformación. Y ahí quiero tocar algo antes de, y que uno luego con lo de arte, y es cómo podemos realmente comprender que para hacerle frente a las posibilidades de enfermar de esta época humana, tenemos que poder hacer una medicina integrativa. Y una medicina integrativa, para nosotros, no es que cojamos de todo un poquito y mezclemos a ver qué sale, sino que podamos respetarnos desde la medicina convencional, respetar también esas otras posibilidades, poder que los que están solamente en el camino de la medicina convencional puedan ver a los médicos, que también somos médicos, que hemos sido hasta compañeros de pupitre de los otros médicos, y poder pensar, bueno, quizás yo desconozco algo todavía que otro conoce y ha ampliado de otra manera, nosotros también respetamos, como decir, Pilar, es anestesióloga, yo desconozco muchos procesos de la anestesia, como son estos procesos allí, pero cómo poder todos ayudarnos, porque los procesos de enfermedad actual nos van a exigir realmente que nosotros nos reconozcamos unos a otros, con respeto, con la confianza de que cada uno siempre va a querer el bien para un ser humano, y desde ahí poder trabajar como integrativamente, en un equipo terapéutico realmente, eso es lo que nosotros quisiéramos apostarle al futuro, creo que en el momento actual es poco a poco, es un proceso, en el momento cómo se puede, cómo se está haciendo en este momento, muy poco, pero ahí vamos, que médicos convencionales, especialistas y todo, puedan comenzar a vislumbrar, que tenemos algo que aportar también, otras medicinas, la oncología muy puntualmente está apostándole a eso, a una oncología integrativa, y aquí en Cali se le va a apostar a eso en el futuro también, ya se está haciendo la posibilidad de oncología integrativa, cómo poder también que otras ayudas terapéuticas entren a apoyarlo convencional, sin que estemos luchando unos con otros, porque si no, ahí nos va a ganar la enfermedad, en esa lucha entre nosotros mismos. Entonces, las ayudas terapéuticas que tiene la medicina antroposófica son varias, tienen las terapias externas, donde está el masaje rítmico, el masaje presel, los baños de hidroterapia, están medicamentos enfocados como a los procesos homeopáticos, de fórmulas magistrales también, están también las terapias artísticas que aluden directamente al alma, y a lo espiritual, y dentro de las terapias artísticas está la parte plástica, la pintura, el modelado, está la parte de la musicoterapia, de la cantoterapia, está la parte de la terapia del movimiento, que se llama euritmia curativa, y también está la biografía terapéutica, el arte de la palabra, y la psicoterapia antroposófica. Enfocándonos a la pregunta puntual del arte, como terapia, es ya un ámbito diferente, porque no es lúdico como tal, no aquí vinimos a entretenernos y a olvidarnos de todo lo que pasa. No justo en la terapia artística con orientación antroposófica tiene una cualidad, y es que es centrípeta, ¿qué quiere decir eso? Me lleva hacia adentro, como decía Pili ahora, un poco a la contracción hacia mí mismo, hacia poder que yo, el mismo propio ser humano que la está haciendo, pueda llegar a ser insights, introspección. Click, aquí está una situación. Y el terapeuta simplemente está acompañando en la formación que ha recibido a que no tiene directamente que decirle a un ser humano desde la racionalidad qué es lo que está pasando, sino que a través de lo que está expresando y de lo que está acompañando este terapeuta, puede el otro descubrir su propia situación y ver por qué camino puede conducir esta situación. Realmente las terapias artísticas son para la medicina antroposófica supremamente importantes, hacen parte de todo su, digamos, conjunto de tratamientos porque llevan la posibilidad de que el ser humano pueda trabajar algo de su interior desde una forma mucho más amable, amorosa, cálida y le da como mucha esperanza y confort al alma, que también eso buscamos mucho en la medicina antroposófica. Bueno, y en estos poquiticos minutos que me quedan de programa, les quiero pedir que hagan una pequeña pero contundente reflexión sobre el estado de salud del alma colombiana. Hoy en Colombia todos estamos leyendo, viendo y escuchando noticias sobre un proceso de paz para ver si el país entra en otra fase, para ver si somos capaces de aclimatarnos y comenzar a dejar de matarnos y entrar en un proceso donde podamos ser más exitosos económicamente, más exitosos a nivel educativo, más exitosos a nivel de regiones, etc. Escuchándolos uno a ustedes, uno dice, si miramos a Colombia como país y hacemos el símil con un organismo, es un organismo muy enfermo y nosotros que somos los individuos que estamos dentro, somos esas células de ese organismo que estamos muy enfermas. Desde la medicina antroposófica, una frase de versión sobre qué debemos hacer o qué debiéramos esperar de esta situación en la que hoy está nuestro país. Muy concreta y muy breve porque el tiempo ya no está acabando. Bueno, la medicina antroposófica reconoce que Colombia es un país con un dolor muy grande y que aquí más que nada la medicina antroposófica tendría mucho que aportar a todo este proceso porque estamos atacando las consecuencias, no estamos yendo a la causa de este proceso que estamos viviendo y si no intervenimos desde la niñez, desde procesos educativos, en los colegios, en las escuelas públicas, donde no hagamos todo este trabajo pedagógico, difícilmente vamos a lograr hacer transformaciones que imparten realmente la situación de este momento. Entonces es ahí donde la medicina podría dar un gran aporte. Bueno, yo creo que para un momento como el de Colombia actual, una de las cosas más importantes es la esperanza. Nunca un proceso de salud se presenta sin crisis. Esa es la realidad del ser humano, es la realidad de lo que también vinimos a hacer procesos aquí en esta vida terrenal. Las crisis son necesarias para que emerja un nuevo orden. Eso es una realidad, incluso desde la misma celularidad. Entonces, como tú dijiste, somos un organismo, también estamos en este proceso de poder ir hacia la salud y yo creo que ese es el núcleo de esperanza que tenemos que tener. Colombia tiene muchos procesos que puede fomentar en la salud, desde la pedagogía, como dice Pili, pero lo más importante es el alma colombiana, ese sentir que tiene, ese calor que tiene en su alma, poderlo poner al servicio de una reflexión y autoconocimiento hacia la libertad. Una página web, un teléfono celular, una dirección física para cerrar, por favor. Pues, una página web, tendría que decir la personal. Dígala. www.lusmiriantriviño.com Y un teléfono, el de consultorio 396-4884, Mercurio. ¿Dónde están ubicados? Ciudad Jardín, aquí en Cali. ¿Qué dirección? Dirección concreta. Calle 13A, número 84, calle 13A, número 135, Ciudad Jardín. ¿Allá atienden a indios, negros, pobres, ricos, clase media, gorditos, flaquitos? Atendemos a todo ser humano, pero por favor, sí quiero decirles que cuando llamen, deben por favor decirle al asistente un poco de dónde vienen, quiénes son y todo, para nosotros poder también darle un apoyo desde las posibilidades que cada uno tenga. Perfecto. Muy bien. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita tener criterios para actuar responsablemente como ciudadano. Si actuamos como ciudadanos, somos capaces de hacernos responsables de nuestra propia vida, de la vida de nuestras familias, de la vida de nuestro entorno vecinal, comunitario, de ciudad, de región y de país. Colombia necesita, como decía John Fitzgerald Kennedy, por allá en los años 60 del siglo pasado, menos personas que estén pensando qué puede hacer el país por ellos y más personas que estén pensando qué puedo hacer yo por mi querido país. Y esto que hoy nos han mostrado dos médicas antroposóficas es una clara muestra de qué podemos hacer desde nuestra orilla profesional, desde nuestra orilla de formación por nuestro país, porque es la manera de contribuir a eso que todos llamamos la ansiada paz para el futuro común que todos nos merecemos. Buenos días. Sondeos. Los hechos que impactan al mundo. ¡Gracias!